¡El Tarot empieza de nuevo! De Aldebaran de Tauro Armadura Divina Va a estar aquí durante toda una semana Nos acompaña hasta el martes de la próxima semana En el cual una vez terminado este banner No se va a unir a la pool Así que hay que aprovechar para sacar al Torazo Divino Si es que lo necesitan Es más que nada un personaje de defensa Y de apoyo también con los counters que hace A nivel de eventos también está La nueva skin de Pandora Comandante Del Inframundo Protección de Neftis Que esto lamentablemente es Pay to Win Hay que comprar el pase de batalla Para poder tener este skin Pero de verdad está muy hermosa Pandorita Como ven acá Una vez comprado este pase de batalla Inmediatamente como recompensa sale la skin Y también viene con bastantes premios Entre los que vi Ay cariño se jodió la cámara Entre los que vi se pueden canjear varios fragmentos Me parece que se pueden llegar a canjear Hasta 4 tomos azules Claro siempre y cuando llegues hasta el nivel 100 Logres subir hasta el nivel 100 Ya recuperamos la camarita Tenemos aquí el recarga La recarga total Con 5 días comprando esta recarga Puedes canjear un volumen de habilidad para Aldebran Divino También está la bendición del renacimiento La rueda de la fortuna La historia También se viene El PP ML Como ven aquí Temático del templo de Poseidon Que va a ser estos dos fines de semana Son dos fines de semana O tres fines de semana Son... Sí, dos fines de semana Que vamos a poder tener Ese PP ML Para canjear todos nuestros tickets Que hemos estado guardando Y poder sacar muchos tomos de habilidad Para todos los personajes que se vienen Que se vienen en manada Y también está el evento de entrenamiento Para Aldebran Que dura solamente la primera vez Que sale el banner Entonces vamos a ver aquí Primero que nada Reino... No vamos a ir primero al banner Vamos a ir directamente al banner A iniciar con las 40 diarias Dios mediante nos sale rápido Y no vamos a tener que fragmentarlo Aunque... Como ya vieron ahí En un video de YouTube De unos YouTubers muy famosos De Saint Seiya Que son Quantum Lex y Bolita Por ahí Quantum mencionaba Que obviamente Son muy pocas las personas Que logran sacar a estos personajes de banner La gran mayoría Más del 50% Vamos a tener que fragmentarlo Así que Hay que estar mentalizados En que vamos a tener que fragmentar Aldebran Ya si es que logramos sacarlo De banner Genial Sería grandísimo Entonces vamos a ir primero Hoy Vamos a ir primero con... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos a ir al banner mismo Vamos a ir al banner mismo Ah, no Vamos a lanzar primero Un par Por si acaso Logre sacarlo También necesito Levelearlo Así que voy a necesitar Santos O cartas sacrificables Para votar Para votar Creo que con eso es suficiente Ahora sí Nos vamos a... A ver El Torazo Divino Vamos a ver No, no sale A ver En la pata del Toro Acá vamos a ver Aunque sea que me dé De 5 en 5 fragmentos Sería genial Estaría buenísimo Tenemos una Arlun Queen Para ir subiéndola Un fragmento Qué hijos de su madre Por cierto No me di cuenta En qué probabilidad Estamos hoy día Porque hace mucho Que no pasó No llego al... Vamos con la segunda Ah, se colgó No te cuelgues Quiero lanzar Y tal El Torazo está para la verga Y ni siquiera Da buenos fragmentos Así que vamos a ir Vamos a ir con la waifu Con la comandanta Justo que ha salido Su nueva skin Ahorita nos ha ido Pero hasta el perno Ah En fragmentos Tenemos Tres fragmentos Vamos con la otra Con la... Con pandorita normal Con pandorita de Larpa Bueno Bueno Tres fragmentos Si quiere Está alguito mejor Vamos a dejarlo por aquí Porque Estamos solamente Como más afortunados Así que estamos Hasta las... Hasta el 100 En suerte Lamentablemente No pudimos sacar Al Torazo Divino En la primera En las primeras 40 diarias Aquí tenemos Bueno El material de tesoro Esto es lo que normalmente Me sobra Tengo de sobra Así que vamos acá La defensa Haido 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 Perdón Haido Y después de hoy Estamos terminando Con apenas 9 fragmentos O sea Hasta las huevas Hasta las reverendahuas Aquí en el Emporio de gemas astrales He canjeado He canjeado Las temáticas Bueno Las temporales Y El tomo de habilidad Va a depender bastante Si es que logro Sacar al Toro Divino Sin hacer un gasto Excesivo Estaría canjeando Esto Este tomo Que por 50 Te dan dos tomos Para una de estas unidades En este caso Yo lo estaría Chapando Para el Sacatrogo Y ahora si Nos vamos a Ah no Primero vamos a ver Que tenemos Bueno este es el entrenamiento Primero tenemos que sacar Al Al Toro Acá está para La recarga De la voluntad Tenemos la Rueda de la fortuna Así que vamos a ver Si tenemos suerte Ah flores Aunque sea Que nos Aquí lo más fuerte Son los 10 fragmentos El murmullo O el O el librito Ah bueno También me dieron Buenas flores Aquí ya Lo dejo ahí no más Vamos a ver El modo historia De Aldebaran A ramadura divina A ver Que tal está Ah ya está El tiempo La guardiana del tiempo La que nos enfrentamos La vez pasada Con Milo Armadura divina Destino Señor Cronos Traje a todos Los caballeros de oros De la grieta del tiempo Como lo ordenaste Se envió la sangre Del corazón De Atena Al santuario Si Mientras un caballero Sea reconocido Por Atena La sangre de su corazón Será invocada Y se funcionará Con su armadura Bien Es hora de contarle A ese dios Sobre la resurrección De los caballeros de oro Señor Cronos ¿Por qué ayudas A ese dios Mientras A ese dios Mientras resucitas A los caballeros de oro? Incluso Has excedido Bla 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 Si permaneces neutral Podrás seguir Disfrutando De la pacífica Tranquilidad del tiempo Consumido por el odio Ese dios Está decidido A destruir a Atena Así como la tierra Que ella protege Sin Atena Su victoria es inevitable He dormido lo suficiente Y sin embargo Nada me interesa Cuando despierto Me molesta El aburrimiento De este mundo Esta es la única forma De hacer que todo Sea más interesante Su ejército Ya debe haber llegado Al santuario Me pregunto Qué tan bien Pueden desempeñarse Los caballeros de Atena Especialmente Después de aumentar Su poder Con la sangre De su corazón Pum 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 Tauro Moriste en mi fragancia profunda ¿Cómo pudiste volver aquí? Por supuesto que estoy aquí Y aquí obviamente No sabemos Qué carajos Estarán diciendo Tampoco por aquí Algo le pasó Al poder De Aldebaran Parece que no le hizo Mucho daño Deep Fregancia Fregancia profunda La niebla me atrapó Por completo En su interior Como una barrera Tal vez mi fragancia Profunda ya no funcione Pero esta versión mejorada Puede atraparte Para siempre Eso facilitará Que ese dios Lleve a cabo su plan ¿Qué sentido tiene Defender Esta casa solidaria De Tauro Cuando toda la tierra Caerá bajo su ser reinado ¿Quedaré atrapado aquí? No No puedo No puedo hacer nada La última vez Pero no volveré a fallar No poder participar En las guerras Antes mi mayor remordimiento Todo porque caí En tu juego sucio Esta vez No lo permitiré ¿Se colgó? ¿O no? Por un momento Pensé que se colgó ¿El Yomutsu? ¿Estás tan decidido A volver Incluso si solo Puedes vivir Por un breve instante? Por supuesto Protegeré el santuario Incluso si solo Tengo dos minutos De vida A riesgo De ser destrozado Por la corriente De tiempo No le temo El riesgo ¿Por qué? No puedes cambiar Nada en la gran corriente Del tiempo Como caballero de Atena Mi destino Es luchar hasta el final Fallé la última vez Esta vez Incluso si la corriente De tiempo me desgarra Regresaré Y cumpliré Con mi deber Quiero ver La transformación De Are The Bottom Ahí está Are The Bottom Lástima que no tiene sonido Maldita sea No sé por qué No tiene audio Vamos a pelear O sea No hay música Y esa le corta Bastante A ver Tenemos a Atena Dos Tres divinos Contra el ejército De Altisama Bien Vamos a poner La Tierra de la Paz Ahora Milo se mueve Primero Así que me voy a gastar Todo Bueno Lanzaré ataques básicos Puedo Lanzaré ataques básicos Puedo Lanzaré A quien le sacamos El alma Al dios Nueva titánica Vamos a bajarnos Vamos a bajarnos a Radamantis Vamos a ponerle A Muzuk Murito de cristal Reincarnación Reincarnación O sea Van a bajar a Ioria Ya se lo bajaron Pobre Ioria No se pudo mover nunca Bien Bien Ahí Doku Vamos a bajarnos A Farao Adiós Adiós Niove Todos los espectros invasores Fueron derrotados Shaka selló Las almas De los 108 espectros Dentro de sus cuencas De oración En la guerra santa Pero fueron resucitados Y regresaron Más fuertes que nunca Debe ser el dios Que mencionó Dipnio de Niove Parece que otro dios Ha puesto sus ojos En nuestro mundo Tal como hicieron Poseidón y Hades Que estaré diciendo Ahí No entendí ni un carajo Que habrán dicho Que habrán dicho Ya tenemos 5 Y ahora nos vamos Por el piso 1 Nuevamente Tierra de la paz Me ejecuto No voy a ejecutar Vamos a ejecutar Después Me olvidé Tenía que ser la otra Qué huevón No vi bien Por apurado Vamos a llevarnos a ZUNOVA Adiós Este nivel Si fue bastante sencillo Vamos por el nivel Bueno Generalmente El nivel 1 Y el nivel 2 Hasta en automático Lo puedes pasar Incluso el nivel 3 Son algunos Que tienen algunos Niveles Un poco Más Complicados Que a veces Cuando lo jueces En automático La máquina La defeka Tierra de la paz Ya morre Ahora sí Voy con todo Vamos a sacarle El alma No se murió El desgraciado Evolución 1 Evolución 1 Cosma Silky Vine Evolución 2 Aunque creo que Milo Se los va a bajar a todos No Pero los va a dejar cerca Hasta que el devoran Solito Se los está bajando A todos Listo Hemos completado Todos los intentos Del día de hoy Con eso nos vamos Al cuerno divino Y aquí podemos sacar Entre 1 y 3 Recuentos de tomo Y habilidad Así que Boom Lo conejamos en 1 Nos queda 1 más Para canjear Pero ya será Mañana Conforme vayamos Juntando En porigemas Y creo que eso Vendría a ser todo Por el día de hoy Como ya es costumbre Ya estaré haciendo Un video recopilatorio Con las 40 lanzadas Diarias A ver hasta que Hasta donde llegamos Con el toro divino Esperemos que sea Un video corto Con un par de lanzadas Más salga Y no No me desfalques Toro maldito Toro maldito Valdebram Cuántas Cuántas Todavía me quedan 1086 gemas Así que Vamos con fe Que podemos sacarlo Y no vamos a gastar mucho Que no gastemos 1000 Que no bajemos De las 1000 Con 86 Que salga Con 86 Que salga Vamos Sal de bram Sal En fin Ya nos estaremos viendo En un próximo video Espero que les haya gustado Revienten Ese botón de likes No se olviden también De compartir El video En sus redes sociales Si no se han suscrito Al canal Suscríbanse Y denle click A la campanita Para que reciban Las notificaciones De todos los videos Que voy subiendo Ya estoy empezando A grabar una serie Ya la estarán viendo En un par de semanitas Recién voy grabando Un video Quiero grabar un poquito más Para tenerlos ahí Ante cualquier eventualidad Siempre Ahora si Ya nos estaremos viendo Cuídense mucho Chau chau